Estimado público, soy Yuri Sobolev, director musical de la Sinfónica Juvenil OSNE y fue creada por parte de la Sinfónica Nacional en el fin del año 2018, con el propósito de seleccionar a los niños, niñas y jóvenes con destacadas habilidades musicales para apoyarlos en desarrollar su talento y adquirir una experiencia orquestal bajo la supervisión de los principales de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Este espacio es totalmente gratuito para la formación musical de nuevas generaciones de músicos ecuatorianos y extranjeros con la residencia en el Ecuador. Tenemos la plena convicción que con tiempo este grupo se convertirá en la próxima generación de los músicos del país. En esta ocasión les damos una oportunidad a los jóvenes de compartir su experiencia musical, sus pensamientos sobre la música clásica académica y un lugar que ocupa en su vida y presentar a sus respectivos instrumentos. Reciban muy cordiales saludos de mi parte y de parte de la primera institución musical del país a quien pertenecemos. Bienvenidos a un nuevo didáctico de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Hoy presentaremos más particularidades de los instrumentos de cuerda, el violín, la viola, violonchelo y contrabajo. Iniciamos. La sección más grande de la Orquesta Sinfónica es la de los instrumentos de cuerda frotada. Los cuerpos de los instrumentos están construidos con diferentes tipos de madera, pero la parte del instrumento que se encarga de producir el sonido son las cuerdas que están hechas de nylon o de acero. Los músicos tocan las cuerdas con una vara de madera que se llama arco. El arco consta de una cinta hecha con crines de caballo que se puede aflojar o apretar por medio de un tornillo. El arco hace vibrar a la cuerda y ahí se producen los sonidos musicales. A veces, los músicos usan sus dedos para tocar las cuerdas. Este modo de tocar se llama piscicato. Durante los siglos XVI y XVII se produce un importante desarrollo de los instrumentos de esta familia. Y a finales del siglo XVII también se desarrolla la idea de las agrupaciones instrumentales, apareciendo las primeras orquestas de cámara. En este momento escucharemos al violín. Hola, mi nombre es Mateo Tejada, tengo 16 años y soy participante de la Orquesta Juvenil Osne. Mi puesto ahorita es de subconcertina. Mi instrumento principal, como pueden ver, es el violín. Lo llevo tocando desde los 6 años. Entonces ya tendría 10 años ejecutando el instrumento. Yo escogí el violín como mi instrumento principal porque realmente me gustaba desde muy pequeño. Siempre que iba al conservatorio con mi hermana lo escuchaba en las aulas, entonces decidí estudiarlo. Realmente me apasionaba mucho. Mi instrumento, como pueden ver, está hecho de madera en su mayoría. Y algunas cosas actualmente ya son de acero. Por ejemplo, las cuerdas o las cerdas del arco ya no son hechas de la parte del caballo, sino ya son sintéticas. Bueno, a mí me gusta mucho tocar en una orquesta. En este caso, en la Orquesta Juvenil Osne. Porque encuentro personas que les encanta la música, como a mí. Y también encuentro una agrupación que es como una familia. Donde tú puedes hacer lo que te encanta. Yo en esta época de confinamiento he grabado algunos videos tocando mi instrumento. He estudiado bastante, así que he mejorado mucho. Y también he tenido la oportunidad de audicionar para otras orquestas en el extranjero. En las cuales incluso he aprobado. Y bueno, finalmente para acabar mi presentación antes de tocar un poco. Quisiera dar un mensaje de parte de mí. Para lo que a mí representa la música. Y también para los compañeros músicos. Que en sí, la música a mí siempre... En realidad me cambió la vida cuando empecé a estudiarla. Es muy hermosa que incluso llega a mi alma. Es el único arte que ha llegado a tocar mi alma. Realmente disfruto hacer esto. Y le he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y también muchos años. Y bueno, un mensaje personal a todas las personas que quieran estudiar. Es que nunca se den por vencidos a pesar de las dificultades o de los obstáculos que se encuentren en el camino. Porque muchas veces va a costar bastante llegar a donde uno está. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Voy a tocar un poco de Mozart. Para que puedan disfrutarlo. No, 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 no. Muchas gracias. Ahora les presentaremos a la viola. Saludos, mi nombre es Emilia Valeria Vázquez Valle. Me inicié en los estudios musicales a la edad de 7 años en violín. Y posteriormente estudié viola a los 12 años. Aunque la vida estudiantil de un músico siempre es casi como un autoconfinamiento por su natural exigencia de estudio. Es todo un complejo. La técnica del arco, la técnica del instrumento y de postura. Durante este confinamiento me he logrado sobrellevar de la mejor manera con lo que hago siempre. Estudiar y desarrollarme mucho más en el instrumento que amo. Y al poner todo mi bagaje de conocimientos al servicio de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. También me ha causado gran felicidad cuando me entero que la ejecución de hermosas obras musicales gusta y alivia el peso del confinamiento de las personas que lo escuchan. A continuación les traemos un violonchelo. Mi nombre es Mateo Auz. Soy violonchelista de la Juvenil OSNE desde el 2019. Y pues voy a realizar este pequeño didácticos desde Casa Juvenil OSNE. ¿Desde cuándo estudias el instrumento? Yo estudio violonchelo desde hace muchísimo tiempo ya, desde que era un niño. Lamentablemente he tenido que parar mil veces por diferentes circunstancias de la vida. Pero bueno, afortunadamente este hermoso instrumento, esta gran carrera musical me ha podido acompañar durante toda mi vida. Y pues es lo que hago actualmente. Y me siento muy feliz haciendo esto. ¿Por qué escogiste este instrumento? La verdad, la verdad, para ser súper sincero, el violonchelo lo escogí cuando era muy niño. Cuando empecé a estudiar alrededor de los cuatro años más o menos. Mi papá un día me dijo, Mateo, ¿qué instrumento quieres tocar? Porque en mi casa no era una opción, sino era una obligación, entre comillas, ¿no? Entonces, no era como que, ¿qué desearías? Sino como que, ¿qué vas a estudiar? Entonces, a un niño a los cuatro años, la verdad, no se le ocurre mucho, creo. No sé, no me acuerdo qué pensaba en ese entonces, pero le dije violonchelo. Y pues mi papá llegó con un instrumento mucho más grande que yo en el momento, ¿no? Entonces, el chelo era mucho más grande que yo, por unos 10 centímetros. Entonces, no pude tocar ese violonchelo específicamente, me prestaban otro. Pero sí, fue como decidí el chelo y la verdad fue la mejor decisión. No, no me imagino yo tocando otro instrumento musical, la verdad. Fue una gran decisión a los cuatro años. ¿De qué está hecho o se compone tu instrumento? Mi instrumento se compone de madera principalmente. Y es este de acá, este del violonchelo. Porque está hecho de madera en su totalidad y ciertas partes metálicas como el puntal, que es lo característico del chelo, lo que le diferencia al chelo, además de su tamaño, de los demás instrumentos de la familia de cuerdas, es el puntal que lo usamos para apoyarlo contra el piso, ya que nosotros tocamos sentados. Además, tiene las cuerdas metálicas igual. La, re, sol, do, de la más aguda a la más grave. Y de ahí, madera, madera, ¿no? Todo de madera, sí. ¿Por qué te gusta tocar en orquesta? A mí me encanta tocar en la orquesta porque, pues, no sé, es una oportunidad increíble. Primero de conocer gente nueva. Haces unos amigos para toda la vida. Compartimos muchas experiencias lindas. El estar ahí sentado y concentrado en la partitura, viéndole al director, viendo a tus compañeros, con esa adrenalina de estar tocando a veces el repertorio bastante complicado y que estés así como que, ay, tengo que no equivocarme, que todo salga lindo, que la gente le encante. Eso es lo más chévere. Te sientes bastante importante, te sientes chévere. O sea, chévere, chévere que a la gente le guste lo que haces. Entonces, eso es lo que a mí me encanta de tocar en orquesta. Me fascina. ¿Qué has hecho musicalmente en esta época de confinamiento? Musicalmente, pues, estudiar. Estoy estudiante del conservatorio. Entonces, he estado en clases, estudiando mi instrumento. Actualmente estamos en una campaña con un grupo que se llama Filarmonía. Les invito a que nos sigan en las redes sociales donde estamos trabajando por la música ecuatoriana. Estamos tratando de sacar contenido bastante interesante, bastante didáctico, bastante estéticamente lindo para que a la gente le atraiga la música ecuatoriana desde varios aspectos, tanto musicales, visuales, etc. Entonces, eso también estamos haciendo. Y un mensaje de lo que la música significa para ti y lo que me ha aportado como ser humano, tocar mi instrumento. Pues la música para mí, la verdad, lo es todo. O sea, lo es todo. Además de que es mi profesión y va a ser mi profesión por el resto de mi vida, pues para mí la música es... Es... Es todo, es todo. Es desde que me levanto hasta que me duermo. La música está presente en mis momentos felices, en mis momentos tristes. Escucho música para todo. Utilizo la música para relajarme, para todo, todo, todo. Entonces, la música para mí ha sido un compañero, una compañera de vida y que lo será por el resto de mi vida y de la cual estoy muy agradecido. Y lo que la música me ha aportado y tocar un instrumento como ser humano es que, pues... Me ha enseñado cuestiones, ¿no? Como disciplina. Porque uno para estudiar, para mantener nivel, necesita disciplina al momento de estudiar. Necesitas constancia, perseverancia. Te vuelves un poco más humano, ¿no? Esto debería ser el arte en general. A las personas nos debería volver un poco más humanos y mucho más... No sé. Ver el mundo desde otra perspectiva. Entonces, la música ha aportado muchas cosas de mi vida. El violonchelo me ha dado momentos súper lindos de mi vida por los cuales estoy muy agradecido. Y eso creo que es el aporte que puedo darles yo a ustedes sobre mi experiencia. Muchísimas gracias por estar pendientes y hasta la próxima. Finalmente, le damos la bienvenida al contrabajo. Hola, soy Mateo Panchi, contrabajista principal de la Orquesta Juvenil Osne y les quiero compartir mi experiencia en cuanto a la trayectoria musical que he cursado. Mi inicio en el mundo de la música se da a los 8 años. Sin embargo, empecé mis estudios de contrabajo a partir de los 12. La primera vez que escuché un sonido evocado de este instrumento para mí resultó muy profundo, muy cercano a mí, pues yo lo podía sentir en mi interior y eso fue lo que me motivó a querer tocarlo. Y esto que sentí se debe, en parte, a la estructura del instrumento. La estructura del contrabajo es similar a la de violín. Cuenta con cuerdas que, al ser frutadas con unas cerdas, producen un sonido que viaja por toda la caja del instrumento y surge a través de las eves. El sonido se propaga a través del aire y llega a nuestros oídos. Como vemos, el contrabajo es muy similar al violín, pero hay una cosa que los diferencia radicalmente, su sonido. El contrabajo, al ser el instrumento de cuerda frutada con cuerdas más grandes y gruesas, produce el sonido más grave en la familia del violín y dentro de una orquesta cumple un papel fundamental. Considero que el contrabajo es la base de una orquesta, es el cimiento que sostiene a todos los instrumentos de una agrupación, por lo que a mí en particular me agrada demasiado. Pero aún así, todos los instrumentos cumplen con un papel importante. El tocar en una orquesta es una actividad global, por lo que es importante el trabajo en equipo, pero también es importante el trabajo individual que cada intérprete de la orquesta realice al estudiar su instrumento. En esta época de confinamiento, todos los músicos han tenido la oportunidad de dedicarle más tiempo a sus instrumentos, y eso es lo que he hecho. El estudio y la constancia son herramientas que siempre se mantienen en el interior de los músicos. A pesar de que este año 2020 ha pasado por muchas situaciones, los músicos hemos podido mantener una pizca de esperanza dentro de los corazones de la gente. A mi parecer, la música no trata solamente de tocar un instrumento o de dirigir una agrupación, sino en llegar a abrazar los corazones de las personas. La música inculca varios valores a sus discípulos, así como un sinnúmero de sentimientos y emociones indescriptibles para el ser humano, y es por eso que un músico es el encargado de transmitirlo. Un músico es el encargado de contagiar la vida de la gente con música y de mantener siempre viva la esencia de la humanidad. Un músico es el encargado de contagiar la vida de la gente con música. Un músico es el encargado de contagiar la vida de la gente con música. Sembramos futuro.